¡Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Futbol11! Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, toca que analizar la jornada 1 del grupo A de la Copa Oro, donde está participando nuestra selección y que se ha enfrentado ante Guatemala la noche de ayer. Vamos a analizar puntos positivos, puntos negativos y un poquito de cosas más que iremos observando en el camino. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá en los comentarios para aportar al debate futbolístico, siempre y cuando sea de manera respetuosa. Dicho eso, lo primero que vamos a revisar es la formación con aquel Salvador, pues ha jugado el día de ayer contra Guatemala. En portería, Mario González, sin cambios, la mayoría esperaba que Mario fuese titular y es el portero por el que está apostando Hugo Pérez. En la defensa, línea de 4, no hubo cambios respecto a lo que vimos en la eliminatoria. Se mantuvo esa base, Alex Larín por izquierda, Ronald Rodríguez, Eric Zabaleta y Brian Tamacas para conformar los 4 defensores. En el medio campo, respecto a lo que más habíamos visto, sí que hay una modificación. Narciso Orellana ha vuelto de la lesión y ha sido titular, indiscutible en ese sentido. Marvin Monterrosa y Darwin Seren sí que se mantienen respecto a lo que habíamos visto en las eliminatorias pasadas. Y en el tridente de ataque hubo una pequeña modificación. Digamos, y ya lo habíamos dicho acá, que el extremo izquierdo es donde más había rotaciones. Esta vez jugó Juan Carlos Portillo. Por el extremo derecho jugó Joshua Pérez, que está sentado en ese lugar. Y como delantero, o más bien como falso delantero, jugó Jairo Enríquez. Entre las semanas se había comentado que Tony Rugamas venía con unas molestias físicas. Aparte que había pasado por un proceso gripal. Entonces, me imagino, no estaba al 100%. Y Hugo Pérez, pues, no lo quiso ni utilizar ni arriesgar para este encuentro. Sistema de 4-3-3. Ningún cambio respecto a lo que habíamos visto. Eso, por lo menos, demuestra que hay una idea coherente de parte de Hugo Pérez. Que ha sabido, pues, mantener las bases de lo que le ha gustado. Y digamos que en el proceso ha habido pocos cambios. Y, hablando de cambios justamente, los que entraron de suplentes. Porque también me parece importante, Marvin Márquez ingresó. Lo mismo que Alex Roldán, que debutó con la selección. Joaquín Rivas también entró. Isaac, el clavito portillo. Y Walmer Martínez en los últimos minutos. Al final, de los 90 o de los 96, porque se dieron 6 de agregado. El Salvador derrotó 2 goles por 0. Guatemala con los goles del debutante Alex Roldán. Y de Joaquín Rivas, que se ha estrenado en Copa Oro con la selección salvadoreña. Bien, ya revisamos los nombres. Ahora vamos a revisar conceptos. No vamos a tratar de analizar conceptos. Con lo positivo, comencemos con lo que hizo bien la selección salvadoreña. Se impusieron condiciones. A mí me parece que durante los 96 minutos. O bueno, durante gran parte de los 90 minutos. Quizás salvo el último tramo de los 6 agregados. Más 5 antes del final. Un periodo de 11 minutos, 10 minutos más o menos. En el que ya estábamos adelante nosotros. Salvo esos minutos. Luego creo que en general nosotros fuimos dominadores del encuentro. Volvimos a presionar tanto en salida como tras pérdida de balón. Algo que le benefició mucho al Salvador. Y que por consecuencia le terminó dejando una posesión del 62%. Se fue bastante pelota para el Salvador. Y creo que eso también indica que nosotros impusimos condiciones. Por supuesto, y yo entiendo. Y esto lo vamos a hablar en un momento. Que el hecho de tener balón no significa que estés controlando el partido. Pero el Salvador sí que en muchos momentos desactivó una Guatemala. Que hay que ser conscientes que venía pues con su contexto particular. Pero que aún así supimos ganar muchos duelos individuales. Permitimos pocos contragolpes. Ganábamos la segunda jugada. Y en ese sentido creo que el Salvador empezó a verse mejor. Tuvo mucha más pelota. Evidentemente creó mucho más disparos. Según estadística oficial de la CONCACAF. 21 remates realizó el Salvador. No todos ellos al arco. Pero sí fueron 21 disparos durante todo el partido. Eso sí que indica un dominio. Y que desde el principio casi hasta el final. Nosotros fuimos mejores. E impusimos nuestro ritmo. Y a lo que queríamos jugar en el partido. Lo segundo. Jugadores con la flechita para arriba. Este concepto de la flechita para arriba es muy español. Yo lo suelo escuchar bastante en analistas españoles. Y esto se refiere a futbolistas concretamente que pasan por un gran momento. Y que parece que van incluso en crecimiento. Lo cual evidentemente es positivo también para la selección de forma directa. Y esto lo vimos reflejado en los goles. Joaquín Rivas en su equipo. En el Tulsa FC. La verdad es que está haciendo las cosas de manera fantástica. Es uno de los goleadores del equipo. Ha sido elegido incluso como el mejor jugador de varias semanas en la USL Championship. Viene marcando muchos goles. Dando asistencia. Siendo un referente para su equipo. Viene con flechita para arriba. Y por otro lado está Alex Roldán. Alex Roldán que en 11 partidos. Que bueno por lo menos ahorita se va a perder algunos. Porque está con nosotros evidentemente. Pero en los 11 primeros partidos. O 12. Si no me decís 12. Los 12 primeros partidos. Que se han jugado en la MLS. Los 12 ha sido titular. Alex Roldán que era uno de los objetivos. Asentarse en el primer equipo. Lo ha hecho. 3 asistencias. Un gol. De hecho en los últimos 12 encuentros. Viene de hacer. Si no mal recuerdo. Un gol. Y una asistencia. Respectivamente. Lo cual indica. Que a pesar de que está jugando de carrilero derecho. Es un futbolista. Que viene con la flechita para arriba. Que está en el mejor momento de su carrera. Incluso podríamos decir. Y así con otros rendimientos particulares. Ronald Rodríguez está con la flechita para arriba. A mí me parece que Darwin Seren está con la flechita para arriba. Joshua Pérez está con la flechita para arriba. Y eso le favorece a la selección. Siempre se habla de que hay que convocar a los mejores. Evidentemente hay una gran parte de cierto en eso. Y cuando los mejores encima te están rindiendo. Y están mostrando que pasan por un gran momento. Pues a la selección le va mucho mejor. El tercer aspecto. El gol. Entre comillas. El gol defensivo de Mario González. Porque es verdad que Alex Roldán abre el marcador. Es verdad que Joaquín Rivas termina dándonos ese gol de la tranquilidad. Y definiendo el encuentro. Pero en el momento en que estamos 1 a 0. Mario González saca una oportunidad. Que seguramente es la oportunidad del partido de Guatemala. Para Mario que había sido prácticamente un simple espectador. Que no había intervenido en el partido. Que se puede suponer que el arquero está frío. Y en la única de exigencia Mario respondió. Por lo que creo que eso también es positivo. Porque te indica que el jugador está metidísimo en el encuentro. A pesar de que no participe mucho. Y finalmente lo más evidente. Lo quise dejar hasta el final. Creía que había conceptos que nos podían derivar a esto. Victoria y liderato. México empató contra Trinidad y Tobago 0 por 0. Lo cual significaba una doble oportunidad para nosotros. No solamente el de ponernos líderes del grupo. Que evidentemente también. Sino el hecho de que con esta victoria. Ya se certifica. Que ganando la Trinidad y Tobago. Estamos clasificados a los cuartos de final. Y eso es todavía más importante. Es un plus de confianza para el equipo. Se sufrió mucho. Pero se ganó. Y creo que aunque hay cosas que corregir. Y lo vamos a ver en este momento. Cuando tú ganas. La confianza del jugador también es mayor. Y eso le permite el poder resolver los problemas. Que se está teniendo de una mejor manera. Así que buena victoria. Importantísima victoria para El Salvador. Y liderato en este momento. Y vamos a revisar los grupos. Por lo menos hasta fecha de hoy. Evidentemente este 12 de julio. Quienes han jugado hasta el momento. Hoy si no me equivoco juegan. Suriname y Jamaica. Y Costa Rica y Guadalupe. Lo digo porque no estará toda la tabla de posiciones actualizada. Lo negativo de la selección. No encontramos la llave en el primer tiempo. Y esto al final es producto. Yo creo también de que Hugo Pérez. Había analizado no solo el último partido. Sino los anteriores de Guatemala. Pero hay que recordar que venía con otro técnico. Hay que recordar que tenía otro contexto. No todos los jugadores cambiaron. Una base importante de futbolistas guatemaltecos. Pues jugaron ante la selección nacional. En aquel amistoso de hace algunos días. Y volvieron a jugar ahora. Pero el hecho de tener nuevo técnico. Y de que no venían con entrenamiento. Más allá de que habían jugado en la eliminatoria de Copa Oro. Hace algunos días. Te hacía pensar de que podía haber cambios. Y creo que en cierto sentido. El Salvador se estrelló con el muro de Guatemala. Y esto lo he visto mucho en Europa. Cuando tú tomas un técnico de emergencia. Hablando puntualmente de Guatemala. Cuando tú tomas un técnico de emergencia. Lo primero que trata de priorizar ese entrenador. Es tratar de ser sólidos. Tratar de ser firmes. Y que no nos metan gol. Luego ya veremos cómo vamos solucionando en el ataque. Pero lo primero es que defensivamente estemos bien. Y de hecho yo creo que Guatemala. Defensivamente hablando. Hizo un muy buen partido. Sobre todo el capitán Pinto. Que a mí me parece que fue el mejor jugador para ellos. Y que no creo en cierto sentido. Que haya sido una estrategia mal planteada por parte de ellos. Yo vi de hecho comentarios en Twitter de varios chapines. Que no les gustaba esa idea de defenderse. Pero creo que teniendo en cuenta su contexto. Era coherente. Que no iban a querer salir de protagonistas. De principio a fin. Pero el hecho es que nosotros nos estrellamos con ese muro. Nos costó muchísimo. Ya Qatar nos había mostrado. Que cuando nos enfrentamos a una selección en bloque muy bajo. Que se repliega. Que se queda ordenadito. Nos cuesta. Porque nos cuesta generar un poquito de ideas. La imaginación no está tan bien. Y en cierta parte no estuvimos finos. Como ya viene siendo particularidad en los últimos tres partidos. Tampoco en todo el proceso. Pero sí en los últimos encuentros. Y ese primer tiempo. La verdad que aunque tuvo cosas positivas. Creo que fue regular. No creo que haya sido flojito. Pero tampoco fue una maravilla. Fue regular. En donde tuvimos más la pelota. Presionamos. No nos generaron mucho. Nosotros disparamos de larga distancia. Que fue un buen recurso que tratamos de utilizar. Pero en sí no le hicimos tanto daño al conjunto guatemalteco. El segundo punto negativo es el falso nueve. Y aquí no hablo puntualmente de Jairo Enríquez. Yo creo. Y yo lo mencionaba junto a Orlando antes del encuentro. A mí me parecía más coherente que por cualidades. Joshua Pérez fuese el delantero. En caso de usar falso nueve. Por supuesto. Porque Joshua es un futbolista más agresivo. Es un futbolista que sabe aparecer mejor en zonas de remate. Que digamos no necesita tanto el balón. Para poderte generar jugadas. En cambio Jairo Enríquez sí. Jairo Enríquez necesita ser protagonista con balón. El balón es su mejor arma. Aunque parezca demasiado lógico. Demasiado tonto lo que estoy diciendo. Hay futbolistas que se desempeñan muy bien sin balón. Y te ofrecen muchísimo. Te ganan muchísimas cosas. Pero el caso es que Jairo Enríquez no está nada acostumbradísimo. Y menos en los últimos meses. Donde viene jugando de lateral. De extremo. De medio. Por derecha. O sea. Viene jugando en muchísimas posiciones. Que al final le favorece más jugar por banda. En el momento en el que se cambian. Pues Jairo Enríquez ya jugando un poquito más. Siempre en el interior. Pero más pegadito a la banda. Te genera la jugada del primer gol. No salió muy bien el experimento. No creo que haya sido culpa de Jairo. Tampoco diría que Hugo Pérez es un enemigo público. Es que no sé cómo definirlo. Pero digamos que yo no creo que haya sido tanta equivocación lo de Hugo Pérez. Porque él planteó el partido pensando en que Guatemala iba a jugar con la línea de cuatro. Que le apostó en el amistoso. Entonces quizás quería sacar a uno de los centrales. Porque entendía que poner a Marvin Márquez en el primer partido de la Copa Oro. Con la presión que había no era el mejor contexto para él. Tony Ruhamas no venía en buena forma física. Entonces ponemos a un extremo móvil que trate de sacar a los centrales. No funcionó bien. Hay que destacarlo. Pero tampoco creo que es una idea que se deba descartar para toda la Copa. En algún momento puede servir. Probablemente lo que tengamos que hacer es cambiar un nombre. Así de simple. Puede ser Joaquín. Puede ser Amando Moreno. En vez de Jairo en esa posición. Y finalmente no fue la noche del once. Hay que decirlo. Juan Carlos Portillo. Bueno igual que lo que suele ser él. No dejó de intentarlo. Eso por supuesto que hay que admitírselo. Pero no estuvo fino. Juan Carlos Portillo. Tuvo dos. Donde el control le pesó. Donde el timing le falló. Estuvo muy lento para definir. La mayoría de centros no estuvieron muy precisos por parte de la cabrita. Ya digo. No creo que haya sido un pésimo partido. Más bien no estuvo fino para dar el último pase. Y para definir evidentemente. Pero obvio eso le terminó costando. Creo que fue coherente el cambio. Quizás se tardó un poquito. Se tardó un poquito Hugo Pérez en cambiarlo. Pero sobre todo porque el tipo seguía tratando de producir. Y eso creo que es algo que vio a bien Hugo Pérez en la cabrita. No fue la noche del once. Esperemos que vuelva mejor. Y veremos si de esto le cuesta la titularidad. A Juan Carlos Portillo para los siguientes partidos. Vámonos a hablar de los mejores del encuentro. A mi juicio por lo menos. Obviamente ustedes pueden tener otra perspectiva. Y me la pueden compartir en los comentarios. Para mí los mejores del partido fueron. Por una parte Marvin Monterrosa. El capitán fue de menos a más. En los primeros minutos. Sí que Marvin estaba tocando. Pero aparecía solo por chispazos. No se terminaba de conectar en el partido. Pero a partir del minuto 30 de la primera parte. Donde el Salvador sí que empieza a mejorar. Donde empieza a encontrar no solamente más consistencia en los pases. Sino que un poquito más de huecos por las bandas para avanzar. Pues Marvin Monterrosa empezó a ser muy influyente. A dar pases de más riesgo. A encontrar a jugadores con más espacios. En fin. A encontrar esos pases claves que al Salvador tanto le ayudan. En la segunda parte lo mismo. Creo que Marvin Monterrosa. Aunque no marca ni asiste en el encuentro. Sí que fue vital para empezar a empujar y empujar y empujar a Guatemala. Que en los primeros minutos salió con la intención. De presionar ese primer pase que hacíamos. Hacia medio campo. Y luego a partir de figuras como Marvin Monterrosa. O como el mismo Joshua Pérez. Pues empezamos a ser muy atrás a Guatemala. Y ellos tuvieron que dedicarse prácticamente a defender. Brian Tamacas. Yo lo he dicho desde el principio. Que a mí me parece que los laterales son muy importantes. En la idea de juego de Hugo Pérez. Y me había gustado más Larín. En casi todos los encuentros. Sin que esto significa que Brian Tamacas estuviese jugando mal. Yo creo que Brian lo estaba haciendo muy bien. En todos los encuentros anteriores. Pero esta vez sí que me pareció de lo mejor del Salvador. Sin ninguna duda. Brian Tamacas subiendo cada vez que podía. O sea, al final era como tener un futbolista más por banda. Combinaba con Joshua. Te generaba superioridades. Porque en ese lado caía Darwin Seren. Por lo menos te daba una particularidad. De tener un poquito más de opciones. Hubo un par de oportunidades ya en el segundo tiempo. Donde Tamacas se posiciona como interior. Y empieza a hacer paredes con Joshua. Para dejarlo con más libertad. Y de verdad que la figura de Brian Tamacas. Fue muy importante para la creación de llegadas importantes del Salvador. Y finalmente Ronald Rodríguez. A mí me parece que ha tenido uno de los mejores partidos con la selección. Lleva muy poquito en la selección absoluta. Pero sí que me gustó bastante el desempeño de Ronald Rodríguez. Apenas tuvo errores. Me parecería que un par o tres a lo mucho. Y luego estuvo muy bien. Al momento de anticipar. Sobre todo en el juego aéreo. Le ganaron muy poco a Ronald Rodríguez. Le cubría las espaldas a Eric Zabaleta. Hizo muy bien los cierres. Incluso algo que me gustó. Es que Ronald Rodríguez estuvo muy bien con balón. En el primer tiempo. Cuando Guatemala no se estaba presionando. Justamente en el medio campo. Era Ronald Rodríguez quien lograba encontrar zonas intermedias. Gracias a esos pases que rompían líneas. Y que con eso conectabas con Marvin Monterrosa. Y a partir de ahí lo que dijimos. A empujar a Guatemala. Buen partido de Ronald Rodríguez. Me pareció un gran partido de parte del central de la Aguila. Que se ha ganado su puesto. Y yo creo que los dos centrales. Por lo menos en este momento del Salvador. Son indiscutibles. Sin ninguna duda. Que digamos que con Eric Zabaleta. Era un poquito más lógico. Por la liga en la que juega. Por la experiencia que tiene. Por la edad y el momento de madurez. Pero Ronald Rodríguez para su edad. La verdad es que está mostrando que no le tiene nada que envidiar. Al central del Toronto de la MLS. Y finalmente quiero hacer dos menciones especiales. La primera evidentemente la de Mario González. Que sin su atajada. Quizás no estuviésemos hablando de la victoria. Y el liderato del Salvador. Fue muy importante. Y luego el que abrió el camino. Alex Roldán. Que seguramente se ha llevado la mayor cantidad de portadas. En el. Bueno en nuestro redondo nacional. Y en general en el internacional. Para aquellos que hayan tomado la selección. Como algo principal. Y evidentemente esto tiene que ver con el gol. Porque nos aporta ese gol. Que al final cambia todo el partido. Que nos ofrece más espacios. Que a posteriori nos hace encontrar el segundo gol. Y quedarnos con los tres puntos evidentemente. Debut. Gol para Alex Roldán. Y algo que quiero destacar. Es que Alex nos permitió ver. Bueno primero dos cosas. No es aquí que me la quiera llevar de agrandado. Pero yo dije. Mi apuesta es que Alex no va a jugar como lateral a priori. Que va a jugar como mediocampista. Entró a sustituir a Darwin Seren. Al final Alex Roldán es un mediocentro de formación. Y por eso me esperaba que podía ser una opción para el mediocampo. Pero también dije que en algún caso nos podía ofrecer una variabilidad de sistema. Las dos cosas pasaron. Alex entró por Darwin Seren. Y empezó a jugar como mediocampista. Y después del gol. Línea de cinco. Brian Tamacas a central derecho. Y Alex Roldán a jugar como carrilero defensivo. Tal cual. Nos permitió una variabilidad de sistema. Como digo en ese momento. Jugar con una línea de cinco atrás. Y bueno. Mantener el resultado. Tras esto que acabamos de analizar. Los grupos de la Copa Oro hasta día de hoy. Que se han jugado. Quedan de la siguiente manera. El Salvador es líder en nuestro grupo. Y a una victoria de poder clasificarse. Con tres puntos. México tiene un puntito. Trinidad y Tobago tiene un puntito. Y Guatemala que no suma en este momento. La próxima jornada. El Salvador jugará contra Trinidad y Tobago. Y México contra Guatemala. Si la selección mexicana empata o le gana a Guatemala. Y nosotros ganamos. Tenemos asegurado nuestro boleto para la siguiente ronda. Encima. Encima. Si hay empate entre México y Guatemala. Y nosotros sacamos el triunfo. Nos aseguraríamos el primer lugar. De el sector A. Lo cual. Por lo menos pinta para interesante. Grupo B. Canadá tiene tres puntitos. Aquí se me ha ido la equivocación. Estados Unidos tiene tres puntitos también. Lo que pasa es que le ganó uno a cero a Haití. Por eso se me revolvieron ahí los marcadores. Haití y Martinica no tienen puntos. Hoy debuta el grupo C. El de Costa Rica, Guadalupe, Jamaica y Surinam. Y el grupo D lo hará el siguiente día. O sea mañana. Con Granada, Honduras, Panamá y Qatar. Ese es el análisis que tenía que hacer. De la jornada uno de la Copa Oro. En donde ha debutado nuestra selección. Con pie derecho. Con victoria de 2 a 0 ante Guatemala. Si algo se nos quedó en el tintero. Ya saben. Es un momento de colocarlo por acá. En los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Darle like. Compartir. Para que más gente venga a ver nuestros contenidos. Y nos veremos en los siguientes videos. Un saludito. Cuídense mucho. Chau chau.